Hola amigos, bienvenidos a Nueva Mente. Yo soy Daria. Y yo soy Eber. La semana pasada les habíamos dicho que si tú mejoras un por ciento todos los días durante un año, al final del año vas a estar 37 veces mejor. Y si empeoras un por ciento durante el año, todos los días un por ciento peor y peor y peor, al final del año llegas al cero. Entonces, de esto vamos a hablar el día de hoy sobre los hábitos. Cómo crear buenos hábitos y mantenerlos y cómo romper hábitos malos. Sí, y vamos a hablar en particular de la información que está en este libro maravilloso que se llama en inglés Atomic Habits o traducido español Hábitos Atómicos del autor James Clear. Y como desafortunadamente pasa muchas veces, el libro está en inglés. y en parte por eso se los traemos a ustedes esta información, porque está en inglés. Ahora, en este libro, que es realmente importantísimo para las personas que quieren cambiar hábitos, nos habla sobre cómo hacer cambios pequeños. Entonces, por eso se llama así el libro, que se llama Atomic Habits, Hábitos Atómicos, porque son pequeños. No porque es algo nuclear, sino porque es algo pequeño, cambios pequeños. Son cosas pequeñas que se acumulan, entonces... Ah, ok, muy bien. Tenemos una visita de sorpresa. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Y tenemos una visita el día de hoy. Sí. Volteate para que saludas a la cámara. Del licenciado Miguel Ángel. Aquí le estamos viendo. Más para acá, para que salgas. ¿Te puedes subir aquí? Ah, mira, ya está. Ahí está. ¿Te puedes saludar? ¿Saluda? Sí, hola. ¿Quieres decir algo al aire? No, está bien así. Muchas gracias por visitarnos. Gracias por tu visita. Qué bueno. Entonces, vamos a seguirle. Nos vemos. Bye. Bye. Bueno, vamos a continuar. Estamos hablando sobre los átomos. Sí, sí. Los hábitos. Los hábitos atómicos. Y estamos hablando sobre esto que son los hábitos pequeños. Y quieres tú hacer un cambio grande. Sé que quieres hacer un cambio grande, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se hace en realidad? Y habíamos hablado de acción masiva, que tenemos que hacer cambios grandes. Sí, correcto. Queremos eso. Pero ¿cómo se empieza? Muchas veces ahí estamos frenados. ¿Cómo empezar? Y la fórmula es empezar pequeño. Los cambios grandes empiezan con ajustes pequeños. Y hablando de esto, una de las primeras historias en este libro es sobre el equipo de ciclismo profesional de Gran Bretaña. Y estaban en una crisis porque por aproximadamente 110 años no ganaban nada. Desde 1908, que fue su última victoria profesional, tuvieron una sequía. Imagínense ustedes 110 años sin ganar nada. Es un desastre. Entonces, tenían que hacer un cambio. Ahora, se convirtieron no nada más en perdedores, sino en perdedores notorios. La gente sabía, en el ámbito profesional del ciclismo sabían. Es una broma. Gran Bretaña nunca gana. Sí, hasta una marca muy famosa de bicicletas en Europa, un proveedor europeo, ya no quería venderles bicicletas a los ciclistas de Gran Bretaña. Porque se veía mal. Sí, les daban una mala imagen porque siempre perdían. Sí, entonces lo que pasa es que en el 2003 se hace un cambio y se contrata al señor Dave Brailsford. Y el señor Dave Brailsford se convierte en el nuevo director de rendimiento del equipo de ciclismo de Gran Bretaña a nivel profesional. Que estamos hablando de Tour de France, Olímpico, ese es el campeonatos mundiales, a ese nivel, el nivel más alto de élite. Y en este año, en 2003, empieza lo que él denomina como una filosofía de agregar ganancias marginales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Una ganancia marginal es algo que está en el margen. Algo que no cuenta mucho, es un porciento, una fracción de porciento de ventaja, pero al agregarse se hace algo muy grande. Y el señor Brailsford, este nuevo director, empieza a hacer cambios. Y como usted puede imaginar, ¿qué es lo que pasa aquí? Tienes una situación en la que estás sumergido que es una catástrofe. Estás en la lona. Imaginarías que los cambios que va a hacer este señor son enormes. Como tenemos que cambiar de bicicleta, tenemos que cambiar todo, básicamente. Los zapatos, todo, absolutamente. Una revolución, eso es lo que sería lógico. Eso sería lógico. Sí, porque hay que hacer algo drástico. Sí, porque somos perdedores. Somos los perdedores del mundo del ciclismo a nivel internacional, a nivel mundial. Pero, ¿qué es lo que hace Dave Brailsford? Empieza a hacer ajustes pequeños. ¿Como cuáles? Es como cambiar por solamente unos centímetros los asientos para que sean más cómodos, para que el ciclista tenga más comodidad al ir sobre su bicicleta. ¿Qué más hace? Como un ejemplo. Empieza a frotarle alcohol a las llantas para que tengan mejor agarre. Ajustes pequeñísimos. Usa algo que se llama bioretroalimentación. Quiere decir que se empieza a usar la tecnología para poder monitorear cómo respira el atleta, para que él mismo se pueda ir, como quien dice, calibrando cómo va de condición física. Es una forma de optimizar el rendimiento del atleta, pero es pequeño. La ventaja es pequeñísima. Tal vez un por ciento, dos por ciento, tal vez. ¿Qué más hace? Empieza a probar telas diferentes para los trajes de los ciclistas. Y hace un cambio que les dice, tenemos que usar trajes de ciclistas a nivel interior, que es una pista dentro de un óvalo que está techado, para los que son ciclistas de aire libre. ¿Qué quiere decir esto? Los atletas que andan en su bicicleta, pero al aire libre, perdón, como el Tour de France, son diferentes los trajes que los que compiten en un estadio que está totalmente cubierto. Pero él dijo, hay que usar esos, porque son más aerodinámicos. Y es lo mismo. ¿Cuánto va a ser el porcentaje de ganancia? Un por ciento, medio por ciento, no sé, algo pequeñísimo. ¿Qué más hace? Pinta todo el camión que es el que lleva todo el equipo de los ciclistas, las bicicletas, toda la herramienta, lo pinta todo blanco por dentro, para poder ver cualquier manchita de tierra o lodo que pudiera haber. Porque eso puede afectar, no estamos hablando aquí del rendimiento ahora del atleta, estamos hablando del rendimiento del equipo. Puede causar una pequeñísima desventaja. Entonces, todo esto es lo que empieza a cambiar Dave Brailsford. Entonces, tenemos que estar aquí muy conscientes de lo que él hizo. Aparentemente son muchos cambios, pero son muy pequeños. Nadie diría, ah, sí, esto va a revolucionar al equipo de Gran Bretaña, ahora sí van a ganar, porque cambiaron, que es un poquito más aerodinámico el uniforme de ellos, es un poquito más de agarre en la llanta, no es suficiente, tiene que ser una revolución. Sí, pero como decía él, todos juntos se agrega y se hace un efecto, y por eso vemos que cinco años después, el equipo de Gran Bretaña gana 60% de las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 2008. También, cuatro años después, en las siguientes olimpiadas, tienen nueve récords olímpicos y siete récords mundiales. Y después de esto, por fin logran ganar el Tour de France, que es la competencia más importante para el ciclismo. Y el primero que lo logra se llama Bradley Wiggins. Después su compañero, Chris Froome, lo gana el siguiente año y también lo gana en los siguientes tres años, seguidos. Entonces, este equipo que era un fracaso, que eran 110 años de mediocridad, se convirtieron en superestrellas. Ganaron muchas medallas. Durante solamente 10 años, ganaron 168 campeonatos mundiales, 66 medallas de oro olímpicas o paralímpicas, paralímpicas, perdón, y cinco victorias en Tour de France. Durante 10 años nada más. Entonces, ¿cómo lo hicieron y cómo podemos aplicar este método en nuestras vidas personales? Cuando estamos hablando sobre los hábitos. Es exactamente de lo que se trata este libro. Sí, tenemos que hacerlo aquí muy claro, porque a lo mejor no lo entiende cuando hablamos de campeonatos y esto. Imagínense esto, un equipo que es el peor del mundo prácticamente, se convierte el mejor del mundo en un espacio de 15 años. Es algo casi imposible. Eso toma décadas y décadas y décadas de trabajo. Tal vez 50, 60 años de trabajo para llegar a esa cima. Estas personas lo hicieron en 10 años, 15 años tal vez. Y estamos hablando de un dominio sobre el deporte. Un dominio casi absoluto. Ahora son ellos los que tienes que ganarle a ellos, porque ellos casi siempre ganan. Entonces, ¿cómo se logró esto? Pequeños cambios. Y estos pequeños cambios son los que tú, en tu vida, probablemente has descuidado. Son las cosas que dejas ir. Un ejemplo de esto. Si tú tienes un cuarto o tienes una cochera, un garage, que está lleno de mugrero, o un cajón lleno de mugrero, fueron descuidos pequeños. Lo limpio después, después lo ordeno, esto después lo tiro. Y poco a poco, esos descuidos, ese se va agregando. Un por ciento, nada más, más desorden. Un por ciento, menos orden. Poco a poco va agregándose y agregándose y agregándose, hasta se convierte en un problema. Así hay personas que son acumuladores. Y el acumulador regularmente no acumula muchas cosas en una vez, en un día. Lo acumula a través de años, a través de décadas, a través de una vida. Sí, y igual con la acumulación de la grasa en nuestros cuerpos. La lonja se hace dona por dona por dona. No es nada que comiste mucho en un solo día. Entonces, como dice el autor James Clear, te puedes empeorar poco a poco a poco hasta que llegues a cero. Hasta que pierdes todo. Hasta que ya tienes un problema de salud, etc. Y muchas personas creen, ah, es que estamos muy, estamos muy mal. Tenemos que cambiar muchas cosas. Y sí, tenemos que cambiar muchas cosas. Pero cambios y ajustes pequeños generan en el futuro, con tiempo, generan una vida totalmente distinta. Da un ejemplo el autor James Clear. Dice, si hay un avión que va saliendo de Los Ángeles, del aeropuerto que se llama LAX, así se llama el aeropuerto, uno de los aeropuertos, si sale rumbo a Nueva York, pero cambia 3.5 grados solamente, 3.5 grados su dirección, el piloto. 3.5 grados no es mucho, es muy poco. 3 grados es algo pequeñísimo. Al despegar, ajusta 3.5 grados. ¿Qué va a pasar? Dentro de ese trayecto que llegaría a Nueva York, se esperaría, dices, salió a Nueva York, de Los Ángeles a Nueva York, lo único que cambió son 3 grados. Es bien poquito. Entonces, solamente, más o menos así, que desvía la nariz del avión al salir. Dirías, pues no es nada. ¿Qué tanto puede importar que se desvíe así, al salir el avión? Importa mucho, porque al final del trayecto no vas a estar en Nueva York, llegarías a Washington, D.C., a la capital. Son dos lugares totalmente diferentes en extremos del país, pero el ajuste fue pequeño. Por eso estamos diciendo, tienes una lonja, fue un ajuste pequeño, un descuido pequeño, fue pequeño, se fue haciendo más grande y más grande y más grande. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Cuándo te ha pasado que dices, me levanté y tengo lonja? No sé qué pasó. Tenía tallador, al día siguiente, pum, lonja. Nunca pasa, porque así no funciona el cuerpo. Dices, tenía mi casa limpia, minimalista, maravillosa. Me desperté. Al siguiente día era un marranero. No creo, porque es muy improbable que alguien vino y metió cien mil cosas en tu casa. Fue la acumulación de, mira, esa lamparita que te dio la tía Concha, que está muy bonita. Al cabo, ya tenemos una, pero se ve muy bonita. Y luego, ¿cómo voy a tirar este sofá? Entonces, es algo que dice, no mucho la gente, está muy bueno, todavía está muy bueno, todavía sirve. Sí, todavía sirve. Todavía sirve. Y no hay problema con eso. No es como si vas a tirarlo. Pero le puede servir a alguien más que a ti, porque tú mereces algo mejor. Pero eso todavía sirve. Y la lamparita. Y esa clásica de que tienes arriba del refri una caja de cereal abierta desde quién sabe cuándo. Ya hasta te da miedo abrirla, porque a lo mejor está llena de cucarachos o no sabes qué está pasando, son descuidos pequeños. Descuidos. Y sigue, y sigue, y sigue. Todos tenemos mínimo 15 llaves más de candados y de puertas. Siempre. Y eso es lo que yo... Ves los llaveros y dices, hay llaveros llenos de llaves que ni sabes de qué son. Ya ni sabes de qué son. Pero te da miedo, por si acaso. Sí, ¿qué tal si lo tiras y luego encuentras un candado o una puerta que ya no se abre porque ya perdiste la llave? Sí, y no es como si eres rico Macpato y se te pierde la llave del cofre de tesoros. Esa no se te va a perder. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es una llave. Vendiste una troca, vendiste un carro, vendiste una camioneta, y se te quedó ahí una llave. Y así se van acumulando. Y luego te cambiaste de casa o cambiaste la puerta o algo y ahí se van acumulando y acumulando y acumulando. Y luego, total, que vas a la puerta y estás ahí batallando. ¿Por qué no abre? Oye, si hay un montón de llaves. Son descuidos pequeños. Pero este libro no habla de negatividad nada más, de que, ah, estos son los vicios. Habla de lo positivo, obviamente. De que haces cambios pequeños y te generan resultados extraordinarios. Obviamente, el enfoque es en lo positivo. Pero hay muchas cosas que hablar de este tema como algo que él le denomina el valle de la desilusión. Cuando las cosas no van bien, también hay problemas cuando no ves resultados. No nada más que no van bien, sino que no ves resultados. Hay muchas cosas que hablar sobre esto de las personas que quieren hacer cambios en este momento. ¿Quieres hacer un cambio? Perfecto. Pero sé. Estamos por eso aquí. Y sabemos que tienes cosas que resolver. Que a lo mejor estás atorado, a lo mejor te rendiste, a lo mejor te sientes cansado, y aquí te podemos ayudar. Poco o mucho, no sé. Eso depende de ti y de la información que te demos. Pero el punto es, aquí hay ayuda. Y vamos a hablar de esto y mucho más cuando regresemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso. Ahora vamos a hablar sobre este valle de la decepción. porque todos tenemos que pasar por ese valle tan oscuro. Es cuando estás trabajando por algo y no hay nada. No ves cambios, no ves resultados. Vas al gimnasio un mes, no vas a ver ningún cambio probablemente. Por un mes, todos los días vas a ir y sufrir y no vas a ver ningún cambio porque todavía no es suficiente. Pero como dice el autor, tu trabajo no se ha desperdiciado. Se está almacenando. Se está almacenando. Esa es la clave. Y nos pone el ejemplo de un cubo de hielo que está en un cuarto. Imagínate que en este cuarto la temperatura está en 10 grados bajo cero. Y el cubo de hielo está sólido en la mesa. Si tú lo quieres derretir, el cuarto se empieza a calentar. Vas subiéndole la temperatura. Y vas subiéndolo a 9 grados bajo cero, 7, 8. Y el cubo todavía sigue sólido. Vas subiendo poco a poco hasta que llegas a 3 grados bajo cero, 2 grados bajo cero. Y todavía no ha pasado nada. Llegas a 0 grados. No ha pasado nada. Subes un grado más y el cubo se empieza a derretir. El hielo se empieza a derretir. Y tú dices, ah, fue crucial ese cambio de 0 grados a 1 grado. Pero no es así. Fue crucial cada grado desde 10 grados bajo cero. Fue bien importante que estuvieras ahí subiendo la temperatura. Ese esfuerzo se almacenó hasta que el cubo se pudo derretir. Otro ejemplo, el bambú chino. A lo mejor ya lo han oído. Es una planta muy especial porque la plantas y en 5 veces, perdón, 5 años, no ves nada. No sale de la tierra. Por 5 años, el bambú está haciendo un sistema de raíces abajo de la tierra. Y después, lo que pasa es que, les voy a dar el dato exacto porque lo tengo aquí. En 6 semanas, después de esos 5 años de no ver nada, en 6 semanas, el bambú crece 90 pies o 25 metros. Sale de la tierra. En 6 semanas, todo eso crece, pero el cambio crucial no fue durante esos 6 semanas. Fue durante los 5 años. Pero la gente solamente ve cuando ya salió el bambú. Ese es el problema. Por eso la gente ve a alguien que ha estado trabajando por 5 años, 10 años, 15 años y luego, por fin, esa persona tiene su éxito. Y le dicen, ah, qué suerte, qué exitazo, de la noche a la mañana ya es un éxito. Pero no fue así. Fueron todos los años anteriores que ha almacenado esfuerzo, trabajo, que ha cruzado ese valle de la decepción. Ese es algo crucial que tenemos que recordarnos que tu trabajo nunca, nunca fue en vano, nunca está en vano, nunca está perdido. Simplemente lo estás almacenando, almacenando, almacenando. A lo mejor todavía te faltan 3 meses 4 meses, 5 meses, pero vas, se va a derretir ese hielo, se va a derretir. La decepción es cuando todavía no ves nada, no ves nada y tienes que seguir. Y la forma de triunfar y de cruzar ese valle de la decepción es empezando con una pregunta, hay muchas formas, pero el autor aquí nos sugiere, empiezas con una pregunta en quién me quiero convertir. No es qué quiero lograr, es qué tipo de persona quiero ser. Y tenemos que hablar mucho más sobre esto, sobre los resultados, porque la gente está obsesionada con resultados, quiere tallador, quiere la salud, quiere la familia saludable, quiere el negocio, pero no se pregunta qué tipo de persona quiero ser. Por eso, cuando no vienen los resultados, se decepcionan. Sí, esa desilusión es la que nos lleva a desistir, a parar y a frenar. Tenemos que irnos a un corte comercial, cuando regresemos vamos a hablar un poquito más de este valle de la desilusión o de la decepción y también cómo salir de esto con esa pregunta en quién me quiero convertir o quién quiero ser. Así que no se despegue y volvemos. Gracias por quedarse con nosotros y estábamos hablando de este valle de la desilusión que nos desanima porque no vemos resultados y recuerden que eso que platicamos ahorita, que los resultados se están almacenando, vas a verlos, pero todavía no, todavía no, falta más tiempo. Somos así el ser humano y más el ser humano moderno. Somos seres desesperados, queremos todo rápido. Si no carga la página en internet la cierro, me regreso, veo otra cosa. No esperamos. Antes era diferente, era otra otra vida, era otra forma de trabajar las cosas en muchos campos de negocio en particular y hasta en entretenimiento. Antes un canal de televisión no transmitía 24 horas al día, era solamente unas horas y luego se cortaba la señal, era todo lo que había. Entonces, ahora es diferente, queremos todo rápido, queremos todo inmediato, queremos todo fácil también y queremos éxito. Ahora hablamos a escala mundial, muchos de nosotros, porque eso es lo que vemos, vemos programas internacionales, vemos programas a nivel mundial, ya no queremos ser el mejor de Nuevo Laredo, queremos ganar el Oscar, eso es lo que nos ha incitado a ver tanto esto, lo que es la televisión y revistas y todo esto, y no tiene nada de malo, la idea es tirarle a lo más alto que puedas, pero entender de que esas personas que están ahí, que se ganan el Oscar, que son los mejores del mundo, estamos hablando de trabajo de años y años y años y hasta décadas a veces para llegar a ese nivel y no el trabajo que tú le llamas trabajo, es un trabajo que a muchos le llamarían obsesión, porque dices esa persona se gana el Oscar y dices tú son 10, 15, 20 años de trabajo, pero no es el trabajo que tú crees, no es de 8 horas por día, 5 días a la semana, son personas que están trabajando 12, 13, 14 horas por día, sin descanso, sin fines de semana, sin vacaciones, sin tomarse ningún break, nada de eso, son como personas como un soldado en una misión, están obsesionados con esto, todos los días están trabajando y trabajando y trabajando, entonces eso es lo que tenemos que entender, por eso no se ven muchas veces los resultados, porque se van almacenando y depende de tu meta, depende de lo que le tires, entre más grande es, más tienes que esperar, si quieres un éxito mundial tienes que esperar más, si quieres un éxito regional tienes que esperar mucho menos, si quieres un éxito a nivel por ejemplo de tu colonia es mucho menos el tiempo de espera, pero tienes que entender que siempre hay un momento que tienes que esperar, tienes que seguir trabajando a través de ese dolor de no ver el resultado, porque no todos van a ser ganadores, no todo lo que haces va a tener éxito, no todo lo que pones y dices y haces va a lograr la meta, eso es como la lotería, tienes que hacer muchas cosas para ver cuál funciona, esa es la idea y entender de que los descuidos que te están hundiendo hay que eliminarlos, no hay que fomentarlos, hay que eliminarlos, por ejemplo en un negocio, la mayoría de los negocios como muchos expertos dicen, la mayoría de los negocios no fracasan por las personas que has contratado, fracasan por las personas que no has despedido, por los que tienes que te están destruyendo tu negocio, los flojos, los que se ve el jefe y hablan, los que hacen cosas que entre comillas no deberían, los que al cabo no se da cuenta el jefe y unos 10 pesitos aquí, 5 pesitos acá y al cabo no se da cuenta si sirvo menos ketchup para las para las papitas, los que no despides son los que te están arruinando tu negocio y así pasa muchas veces que estás cargando tu éxito, pero si si le trabajas a dos amos a la vez, ninguno va a estar contento, ¿qué quiere decir esto? si tú estás trabajando para un éxito y tú dices, voy a ir a correr, voy a ir al parque, voy a ir a la unidad, voy a ir a simplemente a donde pueda, voy a ir a correr, voy a mejorar mi salud, voy a bajar de peso y corres una hora y a lo mejor bajas lo que es el equivalente o quemas el equivalente de dos galletitas nada más por esa corrida, dos galletitas de chocolate porque el correr no es muy eficiente para quemar grasa y llegas a tu casa y dices, pues ya corrí, entonces me voy a echar dos, tres pingüinos porque tengo mucha hambre y ¿qué es el problema? que esos dos galletitas que te ahorraste entre comida que quemaste de calorías las hubieras bajado de peso, algo que no se va a notar en ese día, pero las hubieras bajado si no te las comes, pero ahora llegas entonces le sirves a dos amos, al que corres salud es un amo y el número dos es tu hambre o correctamente tu apetito porque regresas y traes hambre y me echo dos, tres pingüinos y ¿qué es lo que pasa? gana obviamente al que descuidaste más o al que te enfocaste en el más y al parecer te enfocaste más en la hora de correr pero el problema es que el descuido es más grande de lo que enfocaste en correr el descuido de no entender que dos, tres pingüinos te arruinaron no nada más ese día dos o tres días de correr ya los arruinaste entonces tienes que saber a qué amo le sirves no te están funcionando las cosas quiere decir que a lo mejor le está sirviendo uno, dos o tres amos dices no bajo de peso porque a lo mejor le está sirviendo a un amo del ejercicio le está sirviendo a un amo del apetito le está sirviendo al otro amo de que hay una quinceañera el fin de semana y pues me voy a a trabancar con todo lo que sea entonces ninguno va a funcionar por eso dices mira a esa persona como el que inventó ese juego que se llama Pokémon Go y ese Pokémon Go era un ingeniero que estuvo trabajando en ese en ese concepto de combinar un juego en un teléfono pero también usar la cámara para que el Pokémon anduviera como si fuera corriendo en tu casa o lo que sea o en el parque ese es el problema dices tú este señor en el espacio de aproximadamente un mes gana 120 millones de dólares en el espacio de un mes y tú dices extraordinario excelente maravilloso que suerte a ser un genio porque todo lo que pueda ser excusa para que tú no lo hagas eso vas a decir pero si miras la historia vas a ver cómo estuvo ese señor 10 a 12 años trabajando todos los días sin ganar nada desvelándose con gente diciéndole que era un perdedor que nunca iba a funcionar que no servía para lo que estaba haciendo que el código estaba colapsándose que lo iban a despedir que ya era suficiente 10 12 años de comer fracaso y tú lo ves comiéndose el pastel en un mes y dices extraordinario maravilloso qué suerte es un don nato que ha de tener qué creatividad y no entiendes que es trabajo es trabajo duro arduo difícil y que cuando tú fuiste a la quinceañera estabas bailando a las 2 de la mañana él estaba en una computadora haciendo un código y le estaba fracasando y se estaba calentando la computadora y le estaba gritando a lo mejor la esposa eso es lo que estaba pasando tú estabas en la mañana atrabancándote con un choricito con jamón y huevo y toda la cosa y él que estaba haciendo en la mañana él estaba pidiéndole disculpas a su esposa que le tuviera fe un año más que casi llegaba que todo iba a funcionar que iba a poder lograrse es diferente y cuando le dicen tienes hambre no voy a trabajar ¿a trabajar en qué? a trabajar en el fracaso tal vez dirías y luego pum en un día porque así fue en un día se convierte en millonario en un día pero es lo mismo del bambú se convirtió en millonario en un día o se convirtió en millonario en más de una década y está claro en más de una década pero le sirvió a un amo tenía una visión tenía una visión y estaba dándole duro y duro y duro hasta que la piedra truena estaba pegando en seco hasta que un día truena la piedra en gran parte le pagaron por lo que estaba haciendo por lo que hizo en el pasado en el pasado nos pagan por lo que hicimos muchas veces no por lo que hacemos porque faltó todo el esfuerzo estudiaste sacaste el título buscaste trabajo estuviste muchos años intentando algo por eso ahorita te pagan por lo que hiciste no nada más por lo que haces ahorita pero por lo que hiciste entonces queremos acumular esos cambios pequeñisimos esos pasos pequeños como nos dice el autor y algo bien bien importante que viene en este libro que totalmente cuando lo leímos los dos nos cambió la perspectiva sobre las metas sobre los objetivos fue algo extraordinario lo opuesto de lo que creemos sí algo completamente diferente a lo que piensas todos dicen es bueno tener objetivos tienes que tener metas y si estamos de acuerdo pero algo bien importante que nos dice este autor es que los perdedores y los ganadores tienen las mismas metas todos los atletas olímpicos quieren ganarse el oro nadie está pensando en bronce nadie está pensando en segundo lugar todos quieren la medalla de oro la meta es la misma pero muy pocos ganan y la mayoría pierde entonces la meta no es lo que hace la diferencia porque los dos tienen la misma meta el que llegó y el que no llegó tenían la misma meta la meta no es lo importante no es lo más importante como nos dice él el sistema que usas eso es lo más importante todos los entrenadores de todos los equipos su meta es ganar el campeonato lo que sea el sistema el sistema es como entrenan que tipo de jugadores tienen como les ayudan con su ejercicio que tipo de juego que tipo de método tienen ese es el sistema es lo mismo quieres construir un negocio esa es la meta el sistema es cuantas llamadas haces por día para vender para conseguir clientes bien diferente entonces lo que los hace diferentes a los ganadores son sus sistemas no sus metas las metas son las mismas todos quieren ganarse el Oscar todos quieren la medalla de oro eso no importa es el sistema que es lo que haces todos los días sí y por eso cometemos muchos errores en esta área porque pensamos con que visualices ese tallador con que visualices el Oscar todos lo visualizan todos lo ven todos lo pueden sentir y dicen es que como en el secreto lo vas a imprimir y ponlo en tu pared y visualízalo y está muy bien está muy bien te va a ayudar te va a levantar los ánimos pero los que no se ganaron el Oscar los que siguen pobres los que siguen batallando los que siguen con lonjas también tienen muchos tienen impresos y pegados en el en el en la ventana en su carro adentro en el cuaderno esas imágenes iguales que el que sí se ganó el Oscar el que sí tiene el tallador el que sí tiene el éxito tienes que pensarlo muy bien entonces la magia no está en la meta la magia está en el sistema y eso que estamos hablando del sistema es lo mismo de trabajar duro todos los días pero tiene que haber una forma tiene que haber una forma no es de sacrificio extremo no es de no es así no es de sufrir no tienes que sufrir eso no es la idea aquí de que tienes que sufrir y sufrir eso no es el punto pero sí tenemos que empezar como ya hemos dicho evitando esos descuidos eliminando esos descuidos si uno de estos descuidos es pensar que porque tengo la meta voy a tener éxito ese es un descuido ese es un error eso no nos funciona sí y obviamente hay muchas formas de tener ese sistema y vamos a hablar del siguiente programa sobre las cuatro leyes las cuatro leyes del cambio de tus hábitos cómo usar esas cuatro leyes para hacer buenos hábitos y romper hábitos malos porque hay mucha información pero es importante que ustedes lo entiendan paso a paso estamos hablando sobre esos mitos que no son ciertos que no es verdad que tenemos que entender que las metas no es suficiente tener metas nada más entonces hay muchas cosas vamos también a hablar sobre las diferentes cosas que puedes hacer en tu ambiente cómo cambiar tu ambiente para tener ese hábito para seguir con un buen hábito por ejemplo como nos dice James Clear si tú quieres trabajar más pero estás distrayéndote con tu celular lo que él hace es que deja el celular en otro cuarto en otro cuarto y está trabajando en la mañana cuatro horas por ejemplo el celular no está ahí está en la recámara es algo sencillo pero puedes pensar cómo manejar tu ambiente hay muchas formas muchas cosas así bien importantes hoy no vamos a tener tiempo para terminar con todo pero vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con algunos últimos pensamientos ya regresamos gracias por continuar con nosotros nada más para cerrar con esto que recuerda que si no ves lo que quieres si en este momento las cosas no están saliendo no quiere decir que tu trabajo es en vano quiere decir que los resultados están por venir esa es la clave y ahora si dices es que llego atorado ahí mucho tiempo tal vez estés sirviendo a dos amos a la vez no puedes tener un cuerpo en salud óptima si comes pan si comes elote si comes azúcar si comes donas no se puede no en este planeta entonces no le puedes pedir dos cosas al universo porque solamente te puede dar una a la vez quieres comer donas come donas y te vas a sentir en ese momento te vas a sentir bien pero no le pidas óptima salud en ese momento salud óptima no te la puede dar a la vez a lo mejor no sabías esto a lo mejor si lo sabías pero si tu te comes una dona y eso no es una dona eso es cualquier cosa en la mujer se tarda 72 horas para digerirse completamente y en el hombre 55 horas aproximadamente entonces que quiere decir esto no le puedes pedir salud óptima cuando tu cuerpo tiene veneno dentro de tu estómago dentro no de tu estómago en este caso sería en el colon no le puedes pedir eso no es apropiado lo mismo si estás trabajando para un éxito mundial dale tiempo dale años y vas a lograrlo mientras le sirva solamente a ese amo le sirves a la negatividad al pesimismo a la vez probablemente no hieres es como comerte la dona y querer salud óptima quieres el negocio sigue echándole ganas hasta el último momento hasta el último momento tienes un restaurante y quieres que tenga éxito cuando alguien entre en la puerta salúdalo siéntalo y trátalo como si fuera tu papá o tu mamá como si fuera tu ser querido a ver si no tienes éxito claro que lo vas a tener pero estás ahí en la puerta y diciendo nadie viene nadie llega ahorita no es cuando ahorita no es temporada eso tendrás le sirves a dos amos tienes un negocio pero tu mente cierra las puertas abre las puertas de tu mente y de tu negocio abre las puertas de tu corazón y de tu sistema con eso tenemos que irnos por el día de hoy la siguiente semana vamos a hablar de este libro todavía pero en particular de que de los obstáculos que tenemos de los errores que tenemos cuando nos enfocamos en las metas y también de ciertas formas que él recomienda ciertas leyes para tener éxito que eso es lo que queremos hacer con esos cambios pequeños muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy nos vemos dentro de siete días gracias